Muy bien, saludos, cordales para todos, un abrazo enorme, bienvenidos a este lunes 3 de abril. Aquí estamos en la noticia de la comunidad, compañeros, rápidamente, breve, breve, saludamos a todos ustedes. Qué gusto poder compartir este día. Mi querida Roselera, empieza la Semana Mayor, señor San Rodolfo, empieza la Semana Mayor. Muy buenos días. Claro que sí, mi querido Rodolfo y José Luis, muy buenos días, amigos televidentes. Por supuesto, la Semana Mayor y también, pues, las nuevas noticias, las nuevas medidas de seguridad adoptadas por el gobierno nacional, que definitivamente en cadena nacional el presidente de la República lo anunció en horas de la noche del sábado. Y precisamente con eso vamos a arrancar. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bueno, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Eso es anaranjado o tomate pálido? Naranja me parece. Parece naranja, muy oscuro, pero yo creo que es ladrillo pálido. Pero tengo caso, buenos días con todos. ¿Y sabe qué? Tarde es mejor que nunca. Se demoró casi dos años en cumplir su palabra, su promesa de campaña que implica su palabra. Ya volvemos a poder tener la opción de defender. Ya vamos a hablar de eso, ¿no es cierto? Totalmente. Oiga, le voy 10 mil dólares contra uno. ¿10 mil dólares? A que ya salieron los llorones a decir que no, que el viejo oeste, que la hayanse a la casa. Sí, ya salieron. ¡Del ritmo! Claro, pero recordemos que cualquiera no puede, no puede, es una serie de requisitos que hay que tener que hacer. No, pero es que vas a la farmacia, denme dos pastillas para la cabeza y un arma. No es así, señores. No, no, no. Vamos a hacerlo más adelante. La receta es cuatro pastillas para la cabeza y un arma. De acuerdo. La cinco, le dice, dice... Vamos, la gruita. Sí, la suplente de la grúa. La gruita. ¿Cómo sería? Gruita. Gruita. Ocho y tres de la mañana, en la arena nacional el presidente Guillermo Lazo anunció nuevas medidas urgentes de seguridad, entre ellas la modificación del decreto que permite el uso y porte de armas a civiles para defensa personal. El jefe de estado decretó además estado de excepción con toque de queda en la zona ocho y en las provincias de Santa Elena y además en los ríos. Vamos a ver, compañeros. Para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado en el país, el presidente anunció nuevas medidas. Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y reglamento. Y se autoriza el uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal. Se prohíbe la fabricación, registro y tenencia de armas de fabricación artesanal. Además, se decretó el estado de excepción por grave conmoción interna en Guayaquil, Durán y San Borondón y en las provincias de Santa Elena y Los Ríos a partir del 2 de abril, con una vigencia de 60 días. Los guardias de seguridad privada apoyarán a la Policía Nacional en las tareas de vigilancia y seguridad portando sus armas en los alrededores de sus puestos de trabajo. Segundo, hemos instalado el puesto de mando unificado liderado por su presidente de manera permanente aquí en Guayaquil y rotando también en las provincias de Santa Elena y Los Ríos. La medida contempla toque de queda desde la una de la madrugada hasta las cinco de la mañana, todos los días. Creamos la cruzada por tu seguridad. La cruzada por tu seguridad es una estrategia que combina todas las fuerzas del orden, fuerzas armadas, policía nacional e inteligencia, en favor de su seguridad. El gobernador del Guayas aclaró que se deben cumplir con los requisitos para acceder a armas de uso civil. ¿Consientas de que eso también podría ser un riesgo? ¿Daría los resultados que se esperan? Mire, podría ser un riesgo, pero la población tiene derecho a defenderse. Es obligación del gobierno hacerlo, pero cuando hay situaciones extraordinarias o problemas extraordinarios, no los podemos seguir combatiendo con fórmulas ordinarias y con la misma receta que no nos ha dado recetas. El nuevo canciller indicó que se revisarán algunos aspectos migratorios. Nadie que sea ilegal y que esté cumpliendo actividades que no deben permanecer. Informó Roselena Vázquez. Bueno, ahí está entonces el decreto presidencial y el fin de semana inclusive, ahí está el aplauso de mi querido Rodolfito. Lo vengo reclamando dos años. Pero por supuesto, inclusive el fin de semana se hizo ahí muy, pero muy viral, memes y demás, porque algunos inclusive piensan que es de ir a comprar el arma, listo, y nos vamos a disparar a dientes sin este, y eso no es así. Deben cumplirse unos extensos requisitos para poder otorgar el arma, poder usarla en estos casos. Y hay un sinnúmero de casos, son tres puntos importantes también en el cual uno puede usarla. Pero no es que vamos y compramos, deme como yo decía, deme cuatro pastillas para el dolor de cabeza, una para la columna y deme un arma ahí que quiero comenzar a disparar. Eso no es así. Tiene que cumplirse a cabalidad todos los requisitos y además el por qué se debe usar, en qué estado, qué situación debe usarse el arma. Así que no es que es tan fácil y listo. Bueno, y hablando de los requisitos, eso tenemos una nota más adelante, pero yo se las doy a conocer también. Tiene que ser una persona mayor a los 25 años de edad, esa es una. Por ejemplo, también que pasen por todas las pruebas psicológicas para determinar si se puede o no. Y eso tiene que ser certificado por el Ministerio de Salud. También tiene que haber un certificado por parte de las Fuerzas Armadas que indique que esta persona definitivamente ha practicado el uso correcto de las armas. Eso también es importante y también, por supuesto, que no tenga antecedentes de que haya cometido violencia intrafamiliar. A ese tipo de personas no se le va a dar. Y tampoco, por ejemplo, que haya consumido sustancias sujetas a fiscalización, Rodolfo. A ver, hasta que el presidente Correa emitió el famoso decreto, en el Ecuador se pudo tener armas, obviamente otorgaba el permiso, el comando conjunto de las Fuerzas Armadas. No hacía tantos requisitos, pero vamos a darle gusto porque ya salió la plañidera de Llorona, encabezada espiritualmente por la hermanita, esa que le va a ganar a Matusalén. Óigale, de verdad, le va a ganar a Matusalén. A ver, señores, quien tiene antecedentes penales no puede. Quien tiene violencia intrafamiliar no puede. Quien tiene antecedentes de armar peleas en calles, bares, estadios, tampoco puede. Personas violentas no pueden. Ah, el que no pasa el test psicológico tampoco puede. Claro, por supuesto. Y luego, señor, dispare. Porque si usted le va a dar permiso para aportar un arma a alguien que apunta, por ejemplo, aquí a la grúa y le termina pegando al compañero que está cuatro metros a la derecha, usted lo está mandando a que lo maten. Entonces, es con requisitos, señores. Es para defensa personal, no es para salir a dar bala. Y, señor, no es para que la ciudadanía combata a las bandas. De los que sabemos que operan para los carteles. Es para defenderse de la delincuencia común. Correcto. A ver, a ver si entienden. ¿Cómo se le dibujó con plastilina a los seguidores de la hermanita? Ya. Y aquí nunca ha habido un caso de una persona como en Estados Unidos, que hay cientos, que entra a dispararle a nadie. Así que ya vamos, vamos, vamos. Bueno, precisamente vamos a hablar sobre este tema, ampliarlo con Jorge Salazar, porque él está precisamente en esta cruzada por la seguridad, justamente creada por el gobierno nacional, donde participan las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional e Inteligencia. Y él no tiene más detalles. Buenos días. Buenos días con todos. Les cuento que hace pocos minutos ya los uniformados de Policía Nacional y Fuerzas Armadas se levantaron de este lugar, finalizó el operativo en este punto, pero ellos se están movilizando a otras zonas de acá del puerto principal para continuar con estas redadas sobre la vía pública, a fin de prevenir el cometimiento de delitos, luego de que se decretara este estado de excepción con toque de queda. Vamos a conversar con el capitán de fragata, Cristian Fiallos, de la Armada del Ecuador, está acá el hombre, está acá, para conocer las novedades, los resultados que ha arrojado este operativo. Este está acá, por favor. Ya, ayúdeme, por favor. Sí, dígame que está... Está un poco ocupado acá el oficial, pero bueno, este operativo es simultáneo. Bueno, me informan que están presentes los uniformados en toda la zona 8, incluso en otras provincias del país, también realizando estas acciones luego de la ola delictiva que afecta a estas zonas, a estas partes del país. Oficial, buenos días. Ayúdanos con una evaluación de lo que ha sido este trabajo. Bueno, la evaluación es positiva. Estamos aquí con el contingente de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional y así como estamos desplegados aquí, vamos a desplegarnos en los puntos más populosos de la ciudad de Guayaquil y en aquellas áreas que sean conflictivas. ¿A partir de cuándo se van a realizar estos trabajos? Estos trabajos vienen realizándose desde el día de ayer, aun cuando nosotros hemos mantenido de forma permanente, pero ahora vamos a incrementar los operativos e incrementar el número de efectivos que participen en los mismos. Capitán, algo que llama la atención. Este fin de semana aparentemente han habido 12 muertes violentas. Seis de estos crímenes se cometieron luego de que empezara el estado de excepción. Es decir, ya con esta medida los sicarios continúan encontrando la oportunidad para seguir asesinando a personas. ¿Se va a garantizar que esto no va a seguir pasando? Nosotros estamos prestando todo nuestro contingente. No vamos a dar tregua a la delincuencia organizada y tenga por seguro que no habrá sector conflictivo donde no estemos prestando el contingente y garantizando la seguridad ciudadana. Vamos a estar pendientes. Gracias, Capitán. Muy amable. Bueno, es entonces el trabajo articulado en la zona 8 del Guayas. A propósito, ya faltan pocos números para que las muertes violentas lleguen a las 600 en lo que va del presente año. Es el reporte más adelante con ustedes, queridos compañeros. Buenos días. Bien, muchísimas gracias a Jorge. Ahora yo espero ver al señor que le dijo que se iban a desplegar por todas partes. Que no se vayan a desplegar a Boyacá el 9 de octubre. Que se vayan a desplegar a Durán, a la Nueva Prosperina, al Guasbo Sur. Y hay un sector más en Guayaquil que también es complicado, aparte de la Nueva Prosperina. Son tres sectores. Bueno, ahí vayan. Pues si van a ir a Santa Elena y a Argentina. Bueno, pero bueno, vámonos con el tema. Entre las medidas para combatir la crisis de inseguridad en Ecuador, está permitido el uso y porte de armas a civiles para defensa personal. Nadie puede comprar un lanzacohetes, por si acaso. Para defensa personal, de acuerdo al decreto modificado por el primer mandatario. Obviamente hay criterios a favor y en contra de esta disposición. ¿Qué le dije? Y verá que yo no como nada para adivinar. Ya hay criterios en contra. Salieron las lloronas. A ver, vamos, vamos, vamos. Vamos a ver. Luego de 12 años, el porte o tenencia de armas de fuego de uso civil para defensa personal vuelve a estar autorizado como una medida para combatir la inseguridad. Pero hay requisitos y condiciones legales para acceder a estas. Cumplir al menos 25 años de edad. Certificado de la prueba psicológica emitido por el Ministerio de Salud. Certificado de destreza en el manejo y uso del arma emitido por el Ministerio de Defensa Nacional. No haber sido sentenciado con sentencia ejecutoriada condenatoria por la comisión de un delito. No registrar antecedentes de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Certificado de superar el examen toxicológico que determine que la persona no ingiere sustancias sujetas a fiscalización o no es alcohólica emitido por el Ministerio de Salud. Los demás que establezca el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para el efecto. Para el consultor internacional en temas de seguridad y defensa civil Mario Pazmiño, el gobierno tomó una decisión acertada. Usted puede contar con una herramienta letal indudablemente para defenderse su familia, su persona y sus bienes. Es un elemento disuasivo porque el delincuente pensará dos o tres veces antes de meterse a asaltar. En tanto, para Carolina Andrade, analiza en temas de seguridad e inteligencia. Se trata de una medida contraproducente. ¿Cómo calificar de manera real el que una persona esté en capacidad de tener, portar un arma y que cuando la porte lo vaya a utilizar de una manera adecuada? Tiene que pasar pruebas de práctica de tiro, tiene que demostrar eficiencia en el manejo de las armas. No toda la sociedad va a poder acceder al porte de armas. Ahí la pregunta es, ¿la institucionalidad en este momento está en capacidad de controlar y de realmente llevar un registro transparente de quienes van a tener ese acceso? Hay criterios divididos. Mientras unos consideran que la medida reducirá el nivel de inseguridad en las calles, otros creen que habrá más violencia. La presencia de un arma en el hogar puede incrementar 500% los femicidios. Es una incapacidad por parte del gobierno central de poder garantizar la seguridad integral que está prevista en la Constitución y no decirle simplemente a los ciudadanos, tomen un arma, enfriéntese a los delincuentes para que puedan tener un espacio seguro, porque no sabemos de ese enfrentamiento entre delincuentes y ciudadanos cuáles van a ser las consecuencias. Yo no creo que sea un riesgo, más bien creo que va a disminuir los índices de violencia e inseguridad en el país, porque es una medida disuasiva para la delincuencia. Informó Rosalena Vascones. Bueno, yo estoy de acuerdo con el coronel Pazmiño, me parece que es una medida... También, usted también. Ya somos dos. Usted también, no sé si Rosita también esté de acuerdo, pero es una medida ya obviamente extrema que nos va a posibilitar que haya, o que un poco el ladrón, el delincuente común piense antes de cometer el acto, antes de cometer la acción. Otros están en contra, tal como lo decía acá en la nota, que posiblemente decía ella que habrán casos de femicidios y demás. Bueno, pero estamos viviendo una situación muy compleja, muy complicada, pero yo estoy totalmente de acuerdo en que el ladrón, el criminal va a pensarlo dos veces antes de cometer el acto. Y los restaurantes, los hogares, los locales comerciales tendrán ya la posibilidad de armarse, de ver la manera de repeler este estado de criminalidad que existe en la delincuencia común, ¿ah? Delincuencia común. Cuidado. Cuidado. Y no todos, la gran mayoría va a tener la posibilidad de acceder a un arma y usarla, ¿no? Tienen que seguir unos requisitos. Para hacer. Bueno, definitivamente son dos posturas completamente respetables, son personas expertas precisamente en esta materia, y definitivamente yo creo que hay que tomar en consideración las dos posturas. Es mi opinión, sobre todo también por el hecho de que hay que evitar cualquier tipo de situaciones de corrupción que se puedan dar, porque ustedes saben perfectamente que para otorgar los certificados psicológicos, eso es por parte del Ministerio de Salud y tiene que estar debidamente otorgado. También la parte de los certificados otorgados por las Fuerzas Armadas para determinar si estas personas realmente hicieron todas las prácticas debidas y si están preparados o no para utilizar el armamento. Y sobre todo también ver qué ha pasado en otros países, porque en Latinoamérica, por ejemplo, en Costa Rica, en Brasil, en Colombia, se han adoptado estas medidas. Y entonces, ¿han dado o no resultados? ¿La violencia ha generado más violencia o no? Son preguntas que obviamente, y todo esto tiene que darse a conocer con mayor detalle para ver también la parte legal. ¿Qué pasa si una persona utiliza el armamento, un ciudadano en defensa propia y logra matar al delincuente? ¿Qué va a pasar con el ciudadano? ¿Hay garantías de que no vaya a estar detenido porque actuó en defensa propia? Es la pregunta, porque hemos visto los casos de policías que han actuado en defensa propia y sin embargo han sido detenidos también. A ver, primero, como todo en la vida hay que hacer las cosas bien. O sea, los permisos para portar armas no pueden pasar por esa vicisitud. Espera, hay una cosita que yo entiendo, para que no se confunda el televidente. Lo que están viendo ustedes en pantalla son las armas requisadas a los delincuentes. Porque ahí salen fusiles de asalto. Cuidado, algún televidente desprevenido va a decir, ¡Uy! ¿Van a poder comprar fusiles de asalto? No, ¡Uy! Véngate el Uy en el bolsillo trasero del lado derecho. Derecho, claro. Armas de defensa son revólveres, pistolas. Básicamente, toda arma que no es automática. Una escopeta no es automática, es un arma de defensa. Un fusil de bolt action, de cerrojo, que dispara tiro a tiro, que cada vez tiene que hacer así, es un arma de defensa. Un fusil de asalto, usted aplata el gatillo y sale en ráfaga de 32 o de 30. Eso está prohibido. Está prohibido. Nadie puede comprar fusiles automáticos. Ya, nadie. Entonces, no puede pasar lo que pasó con los carnés de discapacidad. Ya, entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con el porte de armas. Y para contestar la pregunta de mi compañera, la nunca bien ponderada y querida Roselena, aunque el FIF cada vez la lleva por el camino de la perdición. En Brasil, cuando el presidente Bolsonaro levantó las restricciones, esos daños son los años que menos asesinatos hubo. El tema de homicidios bajó 200%. Vamos. Veremos entonces, mientras tanto, les seguimos informando y les contamos que un muerto y dos heridos fue el resultado de un ataque a bala en el sector de la playita del Guasmo, en el sur de Guayaquil. Cuando no, lamentablemente. Las víctimas no tenían antecedentes. Veamos. El Guasmo, en el sur de Guayaquil, nuevamente es el escenario de un suceso violento. Tres individuos, que no son de la zona, estaban recorriendo el punto denominado La Playita. De pronto, sujetos desconocidos los divisaron y empezaron a disparar en repetidas ocasiones. De esto, una de las víctimas falleció. Los otros dos quedaron heridos y trasladados hasta una casa de salud cercana. Se hacen las indagaciones correspondientes. Estaban aparentemente solo conversando. No son del sector, no frecuentaban ahí. Entonces, se está investigando porque la persona que fallece tiene 61 años y tiene varios impactos de arma de fuego. Las otras dos personas heridas tienen solo un disparo cada una en sus cuerpos, pero que no comprometen órganos vitales y están estables. Disparadas por dos sujetos que llegaron a una motocicleta. También se tienen datos respecto al fallecido y a los heridos. No, ninguno de ellos tiene antecedentes penales. Todavía no podemos anunciar el móvil de este hecho. De ahí que se intensificaron los operativos en la zona y con el pasado de las horas hubo resultados. Y es decir que el día sábado aproximadamente a las 21 horas en la cooperativa La Cristal se pudo aprender a realizar el aislamiento de un menor de edad de 15 años, el amigo que portaba un arma de fuego tipo pistola en una de las esquinas conjuntamente con otras personas que se encontraban ahí. Entonces se hizo un registro para él y se encontró esta pistola. Informó Julio César Saona. Vamos a cambiar de tema. Estamos en la Semana Mayor y la gente ya se apresura para comprar en los mercados o los ingredientes para hacer la deliciosa y tradicional Fanesca. Queremos saber si ya llegaron todos los granos o aún no. Mi querida Adriana, buenos días. Así es, inició la Semana Santa y aquí en la noticia de la comunidad les daremos a conocer los precios de los granos que se utilizan para la preparación de la tradicional y exquisita receta de la Fanesca. No se lo pierdan. Más adelante permanezcan en nuestra sintonía. Nos vamos a una breve pausa comercial. De inmediato regresamos con esta información y más. La Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificios y el arrepentimiento. Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la muerte, por amor a nosotros y el poder de su resurrección. Bueno, estamos de vuelta después de esa música que da miedo a propósito de revisar los precios de la Fanesca cuando son 8 y 29 de la mañana y estamos listos para armar la Fanesca. Ahora estamos listos para prepararla. Digo armar porque hay unos diferentes granos que se usan en este apetitoso plato ahora para la Semana Mayor y este fin de semana. Mi querida Granita, muy buenos días. Cuéntame cuánto está el haba, el garbanzo, el choclo, el mote, lenteja y demás. Buenos días. De los aves de memoria, ¿no, José Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. A todos, en realidad, un fuerte abrazo. Son las 8 de la mañana con 29 minutos y yo me encuentro en el Mercado Central, precisamente para darles a conocer los precios y también preguntarles a las personas que se acercan hasta este mercado cómo preparan la Fanesca. Se conoce que se utilizan 12 granos, pero de pronto cada quien tiene su técnica especial, le quitan algo, le añaden otra cosa, así que bueno, para eso estamos aquí. Vamos a dialogar entonces primero acá, del lado de acá, David, si me acompañas. Me parece que estaban unas personas por aquí justamente ya verificando. Ya acaban de salir con sus funditas. Pero tenemos a otro caballero de este lado, mi amigo. ¿Cuál es el precio de los granos para la preparación de la Fanesca? ¿Cuáles utilizan? Se me fue el señor, está un poco vergonzoso. Por aquí la dama, por favor, ayúdenos. ¿Cuáles son los precios de los granos que está vendiendo? Sobre todo para la preparación de la Fanesca. No está aquí el dueño, está bien. Ah, todavía no llega el dueño, nos indica por aquí la señora. Vamos a continuar recorriendo en el mercado para conocer la impresión de las personas, si ya han comprado, cómo preparan su Fanesca, con cuánto... ¿Cuál es el presupuesto más bien para realizar este tradicional y delicioso platillo? Por Semana Santa, que dio inicio con el Domingo de Ramos. ¿Sabes qué? No veo mucha gente todavía aquí comprando en la sección de los granos, precisamente. De pronto por acá puedo consultarle al caballero. Pero antes de preguntarle aquí al señor, vamos a ver una nota que nos ha preparado Rosalena Vázcones. Veamos, adelante. En algunos mercados de Guayaquil ya se han abastecido con todos los granos que se necesitan para la elaboración de la Fanesca. Vamos a tratar de hacer funditas de dólar, dos dólares, según para el bolsillo de la gente que una vez al año no es todos los años más que todo. Igual lo normal yo creo, pero desde el año pasado sí se ha visto una baja en lo que es Fanesca. No se sabe, creo que es de pandemia, no sé si la tradición se está perdiendo un poco o por la gente mayor que falleció bastante. Entonces, ellos creo que tenían como que la mayor tradición y eso. Pero hay algunos puestos a los que todavía no han llegado ciertos ingredientes. Todavía aún no, en Montevideo ya hay, pero todavía nosotros no hemos traído los granos de la Fanesca. Eso ya está para el día jueves y viernes ya. Ahí hasta todos los granos de la Fanesca aquí ya. Los comerciantes indican que algunos productos han incrementado su valor. Este frejón mantequilla viene de Perú. Este mote viene de Perú. ¿Cuánto han subido? Uno veinte, ahora para el público cuesta un dólar setenta. ¿Cuál? El frejón mantequilla. Y el mote, antes costaba uno veinte, ahora cuesta uno cincuenta. Normalmente el frejón canario sabía estar como a dólar, hasta a dólar veinte, ahorita está a dos dólares. Y el mantequilla, así mismo, a dólar veinte, ahorita está a unos setenta. ¿Por qué ha subido tanto? La verdad yo desconozco. Yo quisiera que las autoridades o algo expliquen por qué haya subido. Varias amas de casa aseveran que comprarán menos granos, con tal de preparar la tradicional Fanesca. Con mis hijos yo compro los granos, los pongo a remojarlos, los preparo a mi gusto, como mi madre me enseñó. ¿Cuántos granos le pones? Yo le pongo media librita de cada grano. O sea, pongo a remojar. ¿Pero cuántos granos? Siete. Mi mami lo hace y ella es la que compra, porque ella es la que sabe. ¿No le ayuda a su mamá? Ah, sí, eso sí, le ayudo, pero no me gusta. ¿Cómo los compra usted, crudo o cocinado? Crudo. ¿A usted mismo le gusta preparar? Ajá. ¿Y ya está cotizando? Sí, cotizando sí, pero lo veo caro. No sé si la haga tampoco. Si no, me hago un bicho. La creatividad se pondrá de manifiesto en preparación de alimentos durante la semana mayor, informó Roselena Vascones. Bueno, son las 8 de la mañana con 33 minutos, continuamos aquí en el Mercado Central. Les decía que a esta hora de la mañana no veía todavía muchas personas en la sección de los granos, sin embargo queremos acercarnos a otras secciones para consultarle a las personas cómo preparan la fanesca. Aquí hay una señora, veamos si ella quiere darnos unos minutitos de su tiempo. Amiga, ¿cómo está? Buenos días. ¿Está comprando de pronto los ingredientes para la fanesca? No, amiga. ¿Sabe preparar la fanesca? Sí, pero, o sea, en esa temporada es la época de la fanesca, pero personalmente, como quien dice, no es de mi agrado casi. Ya. Ajá. Pero es una tradición familiar también. Es una tradición familiar, sí, pero, ¿cómo le digo? O sea, no es un plato que me llame mucho la atención. ¿Y cuánto gasta usualmente en la preparación del plato? De unos 20, 25 dólares, dependiendo del pescado, si es la lisa o el pescado o el bacalado, sí, dependiendo, y poniéndole todos los granos. ¿Le incluye todos, los 12 granos? Los 12 granos, aparte los granos frescos y las legumbres. ¿Cuánto tiempo demora hacer una fanesca? Por lo general una hora, hora y media, dependiendo del tiempo de cocción de todos los ingredientes. Conocimientos, cuénteme un poquito, ¿se los ha trasladado a sus hijos, tiene hijos, a sus otros familiares, o usted es la encargada de la preparación? Mi mamá me enseñó, mi mamá me enseñó y mis hijos, yo tengo dos hijos mayorcitos, que ellos me ayudan. Correcto, perfecto, muchísimas gracias, ¿ah? Buen día para usted también. Tenemos tiempo para acercarnos del lado de los pescados también. Aquí nos decía el caballero que ya varias personas han venido a preguntar precisamente por el bacalao. Y a veces cambian otro tipo de pescados que pueden utilizarse también para la preparación de la fanesca. Entonces estamos avanzando hacia esa sección para verificar cuál es el movimiento y cuál es el precio también, que seguramente quienes nos están sintonizando a esta hora quieren conocer de esta parte. Vamos a ver entonces. Amigo, ¿cómo le va? Buen día, dígame algo, ¿tiene el pescado que se utiliza para la panela? Tengo la, pero solo lisa nada más, bacalao no lo tengo, mi amor. ¿Cuál es el precio de la lisa? $3.50, $3.50. Y han venido a preguntar bastante por eso. Sí, poco, pero ahí vamos, sí. ¿Cómo le ha ido en las ventas en estos últimos años? Cualquier cosita, sí. Muchísimas gracias. ¿Le va a llegar bacalao o usualmente no? No, no estoy cogiendo porque está muy caro y están vendiendo alfarsetas y la gente no hay como engañarles. Hay que buscar otro. Así es. Muchas gracias, ¿ah? Avancemos a otro puesto y ustedes pueden anunciar cómo están exhibiendo. Solo le pregunto aquí al amigo, ¿cuál es el precio de la lisa? Tienen este. Sí, niña, $3.00. ¿Qué otro pescado están pidiendo para la preparación de la panela? Yo solo tengo lisa. Ya. ¿Es lo que más llevan? Sí, solo tengo. Los compañeros por allá tienen bacalao, otro pescado. Yo solo tengo lisa lo más. De pronto es lo más económico también para las personas. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Preguntemos aquí, hay una señora que está comprando. Solo quiero terminar con la señora. Mi amiga, ¿cómo está? Buen día. ¿Usted utiliza bacalao, atún o lisa para la panesca? No, ninguno. Ninguno, no le gustan los panesca. Rosalena, te hago la misma pregunta. ¿Tú qué utilizas? ¿Atún, bacalao, lisa o qué invento también tienes? Porque ahí depende de la creatividad de cada persona. Yo uso particularmente con atún. No me gusta el sabor del pescado bacalao. Lo siento como muy salado, no me gusta. Pero hay gente que le encanta, entonces ya depende del gusto de cada cual, ¿no? Pero en todo caso, ¿sabes qué? Me parece una buena pregunta también para compartir con nuestros amigos televidentes. ¿Qué te parece, mi querida Adriana? Si consultamos a nuestro público que nos escriba a través del WhatsApp al 096-158-5650. Por ejemplo, mi querida Adriana, podremos preguntarle a las personas si a lo mejor ya en todos los mercados se encuentran todos los granos o todavía no los encuentran. O quizás, ¿cómo ustedes van a preparar la panesca? ¿Le van a poner los 12 granos o le van a poner menos? También todo tiene que ver de acuerdo a lo que alcanza en el bolsillo, ¿no? Y hay gente que también he escuchado, gente que no va a preparar porque dicen que no lo saben hacer. En los mercados, precisamente, mi querida Adriana, yo conversé el fin de semana y los comerciantes me decían como que ya se está perdiendo. Prefieren comprar. Sí, como que ya se está perdiendo un poco también la tradición. Ellos indican de que la gente, las mamitas son las, por lo general, las que hacen esto, ¿verdad? Y ya la gente joven como que no está acostumbrada a cocinar porque es muy compleja o muy larga la preparación. Entonces, como lamentablemente las personas murieron a partir de la pandemia, los adultos mayores, entonces ya no están cocinando eso y la gente prefiere comprar hechos. Pero en todo caso, opine, amigo televidente, opine, ama de casa, al 096-958-5650. Escríbanos a través del WhatsApp que aquí vamos a leer sus respuestas. Gracias, mi querida Adriana. Muy bien, estamos de vuelta exactamente 8 y 49 de la mañana. Le dejé a Rosita como loca, dice crema de leche, camarón. Eso queda pero espectacular. Pero ya vamos a hablar con Rosita porque nos va a hacer la Fanesca con carne. Dice que nos va a traer el día del lunes porque yo el viernes no como carne. Vamos de inmediato a lo que nos dicen nuestros amables televidentes. De inmediato, acá está. Dice, buenos días, señores de RTS. Yo se la preparo la Fanesca cada año. Tradición de mis abuelos. Ahí está. Para los... Dice que... Los papás. Los papás de los 12 granos, dice. Yo pensaba que le ponía papa. Hay gente que le pone papa a la Fanesca. A mí no me gusta. Buenos días. Es verdad. No hay citas. Mi esposo debe operarse. Dice, ah, buenos días. No me gusta la Fanesca, pero el pescado me encanta. Bueno, hay lisa, hay albacora. Usan unos, otros usan el bacalao. Buenos días. Sí preparamos la Fanesca con todos los frejoles y con el bacalao. Está a 8 dólares, pero en familia no les gustan los jóvenes. No, no les gusta. No, es verdad. Muy cierto. A los jóvenes, dice. Pero si hay un... A los jóvenes, dice. Las mujeres que no saben cocinar, ponen pretextos. ¡Eh, hey! Yo siendo varón cocino y en mi casa comemos el biche, que es tradición en Manaví. Un biche de pescado. Es pero fantástico. Muy bien. Y ahora, mi querida Rosita, entonces, uno más. El pescado salado se lo deja remojando para que salga la sal. Es correcto. Algunos lo remojan en leche, otros en agua, otros en leche. ¿Y usted cómo hace? ¿Cómo hace? Escríbanos. Lo que es la vida, ¿no? Se ponen ahí a discutir de Fanesca. Y yo me tengo que ir con una balacera, ahorita, right now, con varios muertos. Adelante, doctor Salazar, cuéntenos. Buenos días con todos, ¿qué tal? Les cuento que esta balacera fue ayer en horas de la noche, pero claro, reportada hace pocas horas. Llegamos al sitio y nos enteramos que seis personas fueron baleadas ayer por sicarios que se movilizaban en varios vehículos. Y este ataque no fue dirigidos y este ataque no fue dirigido únicamente a los blancos, sino que llegaron a disparar en un callejón impactando varios vehículos cuyos parabrisas de delanteros y posteriores han quedado así, destruidos. Y también baleando varios domicilios de acá, de este sector. De acuerdo a información policial, cinco de las seis víctimas son de nacionalidad venezolana. Entre estas víctimas existe un niño o adolescente de 15 años de edad y además una mujer ecuatoriana que sería víctima colateral, que estaba en su casa atendiendo su negocio, cuando de repente fue alcanzada por uno de los proyectiles. Los proyectiles que, entre otros calibres, pues existen también de armas de fuego de largo alcance, pues los sicarios habrían utilizado fusiles para cometer este hecho delictivo. Y aquí vemos cómo las municiones han despostillado, han afectado, dañado uno de los pilares de este inmueble y bueno, los rastros, las manchas de sangre en el portal de esta vivienda. Repito, son varias casas baleadas, todo un barrio en zozobra luego de este ataque mortal que habría ocurrido ayer aproximadamente a las 20 horas, cuando muchas de las personas acá ya iban a descansar, confiados por el estado de sección, por los patrullajes que realiza la policía y fuerzas armadas. Pero al parecer estas acciones por parte de las autoridades no han variado mucho la agenda de los delincuentes, pues esto ocurrió luego de que empezara ya el estado de sección que rige en la zona 8 del Guayas. Y se nos ha comunicado que han existido al menos, al menos 6 crímenes en las primeras 24 horas del estado de sección decretado por el gobierno nacional debido a la ola delictiva que está castigando acá esta zona de la provincia de Guayas y del país. Más casas baleadas, nos enseña cada uno de nuestros colegas, son varios domicilios donde sus ocupantes no quieren salir, están encerrados, pues temen que nuevamente ocurra un ataque de esta manera, de esta forma. Son aproximadamente 40 los disparos que los gatilleros realizaron desde diferentes ángulos, unos llegaron desde esta calle principal, otros desde esta peatonal, los dejaron como una encrucijada a las personas que estaban aquí en sus domicilios. Producto del ataque, repito, 6 personas baleadas, un adolescente de 15 años, una mujer de 40 y los otros 4 hombres adultos de nacionalidad venezolana. Vamos a tratar de conversar más adelante con algún oficial de la Policía Nacional de este distrito para conocer a ciencia cierta de los 6 baleados. ¿Cuántos han fallecido? Pues extraoficialmente se nos informan que dos de estas personas habrían perdido la vida. Es el reporte más adelante con ustedes, compañeros. Buenos días. Amigos televidentes, presten atención a esta información. Mujer dio a luz. Así es. Mujer dio a luz en un bus de la cooperativa Bolívar, con la ayuda de varios pasajeros. Luego fue atendida por personal médico. Gracias a Dios, tanto la madre como la criatura que nació precisamente en ese bus de transporte. Afortunadamente están bien. Miren ustedes que hace poco comentábamos el caso de una persona que no tuvo la misma suerte y lamentablemente su bebito falleció luego de ser atendida por los usuarios. En este caso, gracias a Dios, pudo salvarse. Y bueno, pues esperemos que cada día estén mejor y que esa mamita pueda disfrutar de ese bebé. Y definitivamente gracias a todos los pasajeros que colaboraron en el parto sin ser médicos. Bueno, amigos televidentes, vamos a locutar y precisamente a decirle a José Luis luego lo que se viene pues de los mensajes que la gente está enviando. Hasta tanto, les vamos a comentar que después de nueve días de permanecer secuestrada, una joven empresaria fue rescatada por la Policía Nacional durante un operativo ejecutado en Manta, provincia de Maraví. Por su liberación, los captores pedían el pago de un millón de dólares. Un millón de dólares era el pago que un grupo de secuestradores pedía para la liberación de una joven empresaria secuestrada el 22 de marzo en Manta, provincia de Maraví. No se entregó ningún dinero, como mencionaba, los antisociales pedían la cantidad de un millón de dólares, pero gracias al trabajo profesional, a las negociaciones que se realizaron y al trabajo técnico, pues se les ubicó a los hoy aprendidos. Tras nueve días de su cautiverio, la UNASA ejecutó dos allanamientos y logró la liberación de Jessica de 38 años de edad. Dos de sus custodios fueron detenidos. Uno de nacionalidad ecuatoriana que registra antecedentes por robo y ocultación de objetos y otro de nacionalidad venezolana que no registra antecedentes. Según la policía, el modus operandi tras el secuestro era mover a la víctima a casas de seguridad que tenían los secuestradores. La movilizaban frecuentemente. Es así que se hizo un allanamiento en el barrio Cuba en primera instancia y luego se logró proceder a la liberación de la persona secuestrada en el barrio Jocay. La policía pide a la población denunciar este y otros tipos de delitos. Pueden comunicarse a través del ECO 911 y a través del 1-800 delito para el tema de delitos de secuestro y extorsión. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Bueno, ahí está la provincia de Manaví, son exactamente las 9 y 7 de la mañana. Vamos a interactuar con nuestros amables televidentes. Vamos, mi querida productora, porque quiero ver qué nos dicen. Atención, el abuso de los comerciantes en estos tiempos debería de cambiar, ya que los precios los suben y no hay compradores. Los compradores en muchos lugares ya se perdió esta deliciosa tradición que no alcanza, pues el billetito, no hay plata para la panesca. La gente se va encebollado ya ahora los viernes santos, ¿verdad? Mi mamá todos los años hace la panesca, es muy rica. No soy muy amante, pero sí mi mamá la hace, sí la disfruto. Mi mamá la hace como lo hacía mi abuelita. Mi mamá me mima, mi mamá me hace la panesca. Yo amo a mi mamá. Buenos días, yo sí hago todos los años la panesca y con bacalao, no con carne, Rosita. Están todos invitados, gracias. Muy amable, muy amable, muy gentil. Ahí está, la gente, hay otra opción como por ejemplo el encebollado que dice, Agado se pega un ceviche. Atención, es una tradición la panesca que no se debe perder. Es unir a familias también, la gente se iba al mediodía, comía, conversaba. Estaba un momento de relajación y acordándose obviamente lo que significa la semana mayor. Pero acá me dice mi querida Rosita que se va de carne. Es tofada de carne, va a comerse. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, 9 y 7, 9 y 8 de la mañana en este momento. Y sigan escribiéndonos como ustedes el día viernes hacen. Comen fanesca, no hacen fanesca. Ahí está el número de su pantalla, 096 95 85 650. Y si es que no comen fanesca, ¿qué otro plato ustedes hacen? Así que... Biche. Ajá, dice la licenciada. Biche. Biche de pescado, a ver. ¿Qué le parece mi querido San Rodolfo? Venga acá que... Venga, venga. Ahí voy. Primero, a 20 días de inicio de clases. 20 días del inicio de clases. En la zona 8 hay 112 planteles con afectaciones por el invierno y 43 por el sismo del 18 de marzo. Según el Ministerio de Educación, 10 establecimientos presentan el mayor porcentaje de daños, aunque ya tiene... Oiga, hablo de temblores y usted me mueve todo esto. ¿Qué le pasa? Bueno, aunque ya tiene un plan de contingencia y oiga, doctora Eva, lo aprovecho. ¿Verdad? Sí. Ayúdenme, ayúdenme, que estoy medio abuelo. Eso. Eso, eso. Cuidado con eso. Que conste... En acta. No vemos mañana, pero que conste en acta que hubo confesión de parte. Come fanesca de carne. Es correcto. Come carne el viernes. Es correcto. Y no sigo, porque mi prudencia natural me impide. ¡Tira! Fanesca con atún. Con atún. Esa es la que me gusta. Con carne no. No, eso fue invento del señor Arenda y que le sigue el señor Rodolfo que le hizo. No, no, no. Todos los equipos. Todos los equipos. Yo, ¿cómo voy a hacer panesca de carne? ¿Cómo? ¿Alguien sabe? No, pues, es panesca con atún, por supuesto, con todos los granos. Los 12 granos, incluyendo la paciencia. Ya, ya, ok. No peleen, no peleen. Hasta el bastón se cae de la risa lo que dice aquí. Sería hasta el día de mañana, mi querido Rodolfo. Vamos a ver, vamos a ver. Lo de las clases. Cuidamos. Es la escuela tránsito Amaguaña en la cooperativa Valerio Estacio, grabada por padres de familia, que afirman, en estas condiciones, será complejo iniciar clases. En la zona 8 hay 112 planteles afectados por las lluvias y 43 por el sismo. Otros 10 llevan la peor parte y están bajo análisis. Vemos que hay que aplicar un plan de contingencia, es decir, que haya semipresencialidad o que se acojan a una modalidad a distancia. Nosotros sin ningún problema lo vamos. En Nueva Prosperina, la escuela de Alberto Ortiz tendrá una intervención integral. La filtración en el patio, las cubiertas de las aulas y el sistema eléctrico. Nuestros arquitectos, que son alrededor de 15 entre los distritos y las zonas, acudieron a las instituciones educativas a poder hacer un análisis de la infraestructura. En Durán, algunos colegios no tienen problemas en las aulas o los patios, sí en los exteriores. Ah, qué bien, a nadar en agua, o sea, el lodo allá ya está bien, que vengan, o sea, todito con bote. Ya estamos ahorita, digamos, en civilización. Se efectuaron 48.408 traslados en los 12 distritos. Este lunes empieza la matriculación en los 1.559 planteles. El año pasado se inscribieron 784.000 alumnos. El 24 de abril vamos a comenzar clases con bachillerato, primero, segundo y tercero e inicial. El 25 de abril van a iniciar clases los estudiantes de octavo, noveno, décimo y primero de educación general básica. La idea es que todo esté a punto para el inicio de clases. Pese al crudo invierno y la cruenta inseguridad, con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. Muy bien, estamos de vuelta a 9 y 16 de la mañana, bueno, ya 9 y 17. Entonces, prepáreme, querida Rosita, qué no más, qué grano le va a poner usted a la Fanesca. Rapidísimo, a ver, cuéntenos. Yo le quiero poner los 12 granos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el fréjol, mote, garbanzo, la paciencia que es uno chiquitito. La paciencia no es grano. Oiga, se le pone también a la Fanesca. ¿Cuál es la paciencia? Pregúntale a Adriana que está en el mercado, que me saque por favor si hay en ese mercado. ¿Cuál es el grano de la paciencia? No, no creo que no lo conozca. ¿La paciencia? Así se llama. ¿Arbergita? No, a ver, Adri, por favor. ¿Cuál es la paciencia? Deja que Adri lo muestre. Es una virtud. Así es. Es una virtud. Es una virtud. Buscame la paciencia, mi querida Adriana, para decirle al señor Arevalo que creo que no le ha puesto paciencia a la Fanesca. ¿Y cuánto vale la libra de carne porque va a ser Fanesca? Pero se necesita, pero se necesita para preparar la Fanesca sin duda. Claro, ¿tú le haces con los 12 granos o con cuántos granos haces la Fanesca? Yo tengo aquí mi receta. A ver. Son 12 granos, aquí tengo mi receta. Abas, arvejas, frejol canario, frejol tierno, frejol panamito, frejol cholo, bolón, choclo, chocho, mote, lentejas, garbanzo, melloco, bueno. Oiga, usted va a dar, usted va a dar el examen. Esto tiene historia, como se habla de ayuno. Usted va a dar el examen con la polla, ahí cualquiera, así cualquiera se gradúa. Espérate, Adri, Adri, ya, tienes ahí para la receta, cómo preparar y todo, pero has preparado, di la verdad, o tu mamá lo hace. No, no, nunca, ni mi mamá, ni yo. Es que mi mamá, debo decirlo, y perdóname si te hago quedar mal a nivel nacional, mami, pero mi mamá no cocina. No, no te creo. Así que no he tenido ese ejemplo. Y tú tampoco sabes cocinar, Adri, entonces. Más o menos, más o menos, o sea, no me muero de hambre. Aplico mis técnicas, hago lo mío, pero... Le sale bien el agua hervida, dice, le sale bien el agua hervida, dice. Arroz con huevo frito, ya, eso es lo que sabe hacer la especialidad de Adri. Oye, te cuento que me salen bien las pastas. No, no, me salen bien las pastas. Una vez hice fettuccini con pollito, con champiñones, eso me salió rico. Así que yo creo que todo depende de la paciencia, como dice Rosita, y del amor que uno le ponga a la receta. Eso sí, porque si yo le cocino a alguien, es porque amo a esa persona, me parece. Bueno, bueno, ya me pide producción que vamos a desarrollar. Son las 9 de la mañana con 19 minutos y continuamos aquí en el Mercado Central. Queremos conocer por una parte las recetas de las amas de casa para la preparación de la Fanesca. ¿Cuál es el precio de aquí de los granos y también del pescado? ¿Cómo le va, amiga? Buenos días. Estamos en vivo para RTS. ¿Usted prepara la Fanesca? Claro. ¿Cómo la prepara? Cuénteme, por favor, esos tips. A ver, con todos los frejos, se hace un refrito, se llevo ya perla, con mantequilla, los frejos remojados unos dos días antes y con el bacalado, que es lo importante. ¿Ya se lleva ahorita, encontró todos los granos? Sí, todos los granos ya llevo. ¿Cuáles? 20 granos, ahí sí, no sé, ya los pedí, los pedí. ¿Cuánto le costó? No, o sea, entonces, tráigate 7 dólares para unas 12 personas nomás. No está nada mal. No. No veo muy caro, sí veo económico. ¿Y qué pescado utiliza? O sea, muy bacalao y dorado, sí, para que le quede, le dé el sabor. Perfecto. ¿Ya es una tradición también en su familia? Todos los años desde que me casé hace 37 años haciendo Fanesca. Aquí está el esposo, que va a dar el visto, bueno, ¿qué tal esa Fanesca que prepara aquí mi amiga? Ah, no, eso sí, es una exquisición, pero especial, que ella la hace todo, muchos años que la está haciendo y la hace muy sabrosa, que hasta los vecinos se quedan entusiasmados con esa Fanesca. ¿Usted colabora? Dígame la verdad. ¿Le pasa? Sí, sí. Sí, yo te la ayudo, nos trabajamos los dos conjuntos y salimos bien, quedamos bien, la hicimos también, las humitas también hacemos y, sí, y para que todos los años una tradición especial de nosotros. Perfecto. ¿Ha subido de pronto los precios de los granos, amiga, o está igual que otros años? Le veo igual, no sé, porque yo siempre compro poco, pero yo le veo igual, yo no le veo muy caro. Yo entiendo que la situación también está, todos necesitamos ganar, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por esa información, qué bonita historia, como ven, se trata también de un momento para compartir en familia y, sobre todo, entender que la Semana Santa es un momento de reflexión, es una etapa espiritual. Y bien, a esta hora de la mañana nos vamos a una pausa comercial, regresamos de inmediato con más noticias. Bien, estamos de vuelta casi hasta me caigo, 928, porque me dice que le echan nueces a la Fanesca. ¿Cómo le echan nueces a la Fanesca? Ay, es demasiado. No, es demasiado. Oiga, ¿sabe qué? Yo quería hacer la pregunta, porque dice que no existe el grano La Paciencia, y si ustedes, amigos televidentes, tienen una fotito del granito La Paciencia, envíalo, por favor, para que el señor Arevalo conozca cuál es. Dice, le voy a poner granos, y le pone granos secos, le pone, y eso es fruta seca. Buenos días, sí hay el frijol Paciencia. Ahí está, ahí está. Es uno que es chiquito. Exacto, es bien chiquito. Díganle a la señorita que está en el mercado, que pregunte, porque le hicieron quedar como que ustedes hablan de la paciencia del ser humano. Ah. Besos. Adrianita. No le hagas quedar mal, Adrianita. No, yo no le hice quedar mal. Diga, hola, muy buenos días. Bendiciones para todos ustedes, ya también hacía la fanesca, y la compartían con mis vecinos. Hacían la fanesca, claro, antes tú ibas a las casas y comías. Claro, y le dabas a todo el mundo ahí. Diga. Y ahí dice, buenos días, a mí me encanta la fanesca, pero a mis hijos no les gusta. Ya no les gusta a los chicos la fanesca. Uy, a mí me encanta la fanesca. A los chicos, dije, Rosita. No, pero a mí me gusta, por ejemplo. Ah, claro. Me gusta la serrana y la costeña, las dos. Bueno, rápidamente vamos con las denuncias. Moradores del Guasmo Central de la Cooperativa, Francisco Guillén Manzana, ahora denuncian que los militares averiadas dejan un sector, su sector en la Avenida Domingo Comín a oscuras. Ya en merced de los delincuentes piden ayuda al ente encargado. Bueno, vecinos de Evasión Popular, Bloque 2, denuncian que las redes de alcantarillado de sus sectores están colapsadas y el rebose de aguas hervidas causa, obvio, una pestilencia en la manzana. Piden ayuda inmediata. Esto es en la manzana 744. Ahí está. Vamos rápidamente a esta mapasina. Manzana 561 piden al ente encargado que poden las ramas de un árbol que topa con los cables eléctricos, ya que temen que se produzca un corto en todo el sector. Mire eso, ahí se ven abajo todas las ramas y demás. Bueno, nos estamos despidiendo. Pero viene la mejor revista familiar, Noticias de la Mañana con ustedes. Vamos a ver las nueces para la panesca de Rosita. Eso no existe.